bienvenidos a este momento de oración bienvenidos a este grupo de oración al que le presentamos al Señor nuestra vida que rico hermanos es venir y encontrarnos con ese amor de Jesús que rico es saber que Jesús siempre sale al encuentro siempre se hace el encontradicio y que hoy de verdad disfrutemos estar aquí disfrutemos su presencia sintamos su compañía en este momento yo los quiero invitar para que tomen una posición cómoda si se quieren quedar sentados de rodillas como ustedes quieran pero lo más importante es que te sientas cómoda que te sientas cómodo y que hoy puedas de verdad dejarte contagiar de esa paz del Señor ahora te invito cierra un momentico tus ojos como estuvo tu día como estuvo tu fin de semana como han estado los últimos días de tu vida situaciones difíciles has tenido problemas rabias desilusiones como ha estado tu último tiempo en tu matrimonio en tu noviazgo en tu relación de pareja en tu hogar en tu trabajo como ha estado la vida estos últimos días tu vida no la vida de los demás tu vida has sido feliz los últimos días o has llorado mucho estos últimos días como ha estado este tiempo para ti si hoy fuera tu última noche hoy podrías decir que descansarías en paz o quedarían muchas cosas inconclusas quedarían muchos sueños frustrados yo te pido que en este momento tomes una respiración profunda muy despacio por tu nariz y muy lentamente muy despacio deja salir el aire por tu boca ese es un ejercicio que hacemos siempre pero es muy especial porque cuando tengas una necesidad cuando estés en tu casa con una preocupación cuando sepas que tienes que tomar una decisión siéntate y respira y cuando tomes aire sienta que se llena de Dios que nos llenamos de su Espíritu Santo que nos llenamos de fuerza ese aire nuevo oxigena nuestra vida y a medida que vayamos dejando salir el aire por nuestra boca deja salir esas situaciones duras siente como si estuvieras dejando salir ese cansancio que estás dejando salir esa tristeza esa depresión esa rabia que a veces nos invade y todo es posible cuando le permitimos al Espíritu Santo al Espíritu de Dios al Espíritu que da vida que nos renueve por eso cuando tú tomas aire te llenas de amor de vida de esperanza un aire nuevo un aliento nuevo si se te acaba si se te acaba el aire si a una persona se le acaba el aire se asfixia se muere por eso nunca permitas que se te acabe ese aliento de vida que no se te acabe esa fuerza que no se te acabe ese deseo profundo de ser mejor hoy pídele al Espíritu Santo luz en tu oscuridad digamosle Espíritu Santo dame luz en esta oscuridad Espíritu Santo dame claridades dame fuerza dame salud lléname de amor ven Espíritu Santo a llenarme ven Espíritu Santo a saciarme de tus dones ven Espíritu Santo a encender el fuego del amor ese fuego abrazador ven Espíritu Santo porque necesito que limpies mi corazón que limpies mis sentidos mis malas palabras mis malos gestos mis miradas equivocadas mis pensamientos sucios que cuando yo tome aire sienta que me lleno de Él y que Él trabaja en mi interior envía a tu Espíritu Señor sobre los que hoy están tristes los que hoy están cansados los que siguiendo esta transmisión el buen Dios tantas personas también reciban esa fuerza que los que estamos aquí que hemos venido en este día también podamos sentir tu fuerza Señor ese Espíritu que nos revitaliza el Espíritu que nos da un nuevo aire porque lo necesitamos hermanos en nosotros hay mucho que trabajar en nosotros hay mucho que fortalecer en nosotros hay mucho que transformar que ese Espíritu encienda ese deseo profundo en el corazón que nos ilumine que nos guíe pero ante todo hermanos necesitamos humildad ser dóciles a la voluntad de Dios ser dóciles porque a veces nuestros orgullos nuestro ego a veces nuestras situaciones personales no nos dejan reconocer que fallamos a veces nos cuesta y sabiendo que estamos fallando reconocerlo ayúdanos a ser dóciles ayúdanos a ser humildes para que esta noche y siempre tú puedas hacer lo que mejor sabes hacer edificarnos reconstruirnos transformarnos sanarnos Señor si hermanos que esta noche sintamos esa presencia del Espíritu y como orábamos en la primera parte cuantos días difíciles hemos tenido y esas situaciones complejas en nuestra vida que lindo ese texto del Evangelio de Lucas que escuchamos el domingo de unos discípulos que iban hacia una aldea llamada de Maús quizá nosotros todos los días cuando termina nuestra jornada cuando salimos de nuestros trabajos de nuestra universidad quizá cuando salimos de nuestros compromisos vamos camino hacia nuestras casas a veces vamos hacia nuestro hogar tristes quizá a veces salimos de nuestros trabajos cansados desanimados desmotivados quizá a veces salimos de hacer una visita con el corazón roto de visitar a un enfermo o una persona en una clínica en un hospital en una cárcel muchas veces vamos por la vida hermanos hablando de lo que nos duele hablando hablando de lo que nos entristece a veces también vamos callando a veces preferimos quedarnos callados por no preocupar a los demás a veces a veces vamos incluso evadiendo conversaciones que tenemos que tener estos dos discípulos iban hablando por el camino y jesús salió a su encuentro y se puso a conversar con ellos y él los escuchaba cuando le decían lo que había pasado en jerusalén y jesús muchas veces nos escucha a nosotros cuando le decimos lo que pasó en nuestro hogar lo que pasó con papá o con mamá lo que nos está pasando con nuestros hijos lo que nos está pasando con cualquier persona y se lo decimos muchas veces le decimos a jesús lo que queremos que él escuche pero no le decimos todo lo que verdaderamente hay en nosotros él sabe que tú y yo hemos sufrido de rabia él sabe que hemos pensado mal él sabe que hemos hablado mal de otra persona él sabe que hemos mentido él sabe cuando nosotros estamos en pecado pero lo mejor de todo es que sabiendo lo que hay en nuestro corazón él sale nuevamente y nos encuentra él se deja encontrar como se encontró con estos dos discípulos en el camino que rico que hoy hermanos hablemos con él contémosle a él lo que no le contamos a nadie digámosle a él lo que no le decimos a nadie expresemosle a él lo que nos cuesta expresarle a los demás el texto decía que uno de los discípulos se llamaba Cleofás no nos dijo cómo se llamaba el otro ese otro somos nosotros cada uno de nosotros pero también ese otro discípulo o puede ser una mujer es tu esposa o tu esposo con el que caminas todos los días y a quien deberías también abrirle tu corazón escuchar sus consejos sus palabras desarmar el corazón porque a veces estamos a la defensiva por el bien del hogar muchas veces ese compañero o esa compañera de camino son tus hijos que te están pidiendo que los escuches que no los juzgues y que todo el tiempo no los estés reprendiendo que también escuches lo que hay en su corazón pero también ese otro compañero de camino ese otro discípulo pueden ser tus padres que te están corrigiendo con amor que te están diciendo no cometas el mismo error que yo cometí no te equivoques como yo me pude haber equivocado ese otro discípulo puede ser ese papá o esa mamá que aprendió sufriendo y que te saca adelante sufriendo ese otro discípulo puede ser tu hermana o tu hermano que también necesita tu apoyo y que tú le apoyes que también necesita corregirte y que se deje corregir el otro discípulo no era un enemigo era un compañero de camino tú no puedes caminar con esa persona que consideras tu enemiga o tu enemigo tú caminas con una persona como tú que también tiene realidades difíciles que como tú y como yo ha pecado ha mentido ha sentido rabia ha hablado mal de alguien hermanos es que en el camino de la vida vamos todos juntos como peregrinos unos caminaron con nosotros y ya no están recuerda tus compañeritos de colegio de bachillerato de universidad cuantos quedaron tus amiguitos tus amiguitos de barrio de cuadra de unidad en el campo de tus primeros trabajos muchos caminaron con nosotros unos cogieron el buen camino otros quizá se desviaron y otros se perdieron pero tu camino tu camino sigue hoy tú con quien estás caminando haz de ese compañero de camino de esa compañera de camino tu hermano tu hermana haz de ese compañero o compañera de camino el amor de tu vida cuídale protégele ámale escúchale como Jesús lo hizo ellos iban desilusionados contando lo que pasó y Jesús se pudo haber desilusionado de ellos porque no creyeron y no le creyeron pero no es que Jesús no se desilusiona de nosotros Jesús apuesta por nosotros caí una vez él me levantó volví a caer él me levantó puedo caer muchas veces y él me va a levantar hasta que un día me diga yo mismo te digas tú misma yo no puedo seguir cayendo en lo mismo porque me duele uno aprende a veces de los golpes uno a veces aprende de los errores repetitivos pero Jesús te enseña a levantarte Jesús te habla desde el amor como le habló a estos discípulos cuando les explicaba las escrituras Jesús no utiliza la biblia como un manual como un recetario no hermanos la palabra se hizo no para juzgar los comportamientos y las actitudes de los demás no no es para buscar en ella estoy haciendo esto y la biblia dice no para eso no es la palabra la palabra es para leerla para entender que ahí hay una historia de salvación un pueblo que era esclavo y gracias a Moisés fue libre recordemos cuando Moisés acompañando al pueblo lo liberó y cuando el Señor le dijo tú serás mi pueblo yo seré tu Dios Jesús lo decimos en la consagración la alianza nueva y eterna hermanos por eso en el camino de la vida ayudémonos no nos hagamos la guerra el camino no es compitiendo el camino no se trata de quien es más bonito o más bonito quien tiene más plata quien tiene más conocimiento quien tiene más títulos no el camino se camina viviendo siendo peregrinos que al fin y al cabo iban a llegar a Emmaus y llegaron a Emmaus tú tienes que llegar a tu casa mañana tienes que llegar a tu oficina a tu trabajo a tu universidad quizá mañana te tienes que volver a encontrar con tus hermanos con tus papás con tus hijos quizá mañana tienes que volver a encontrarte con esas personas allí donde llegues donde se encuentren donde estén reconozcan a Jesús no dejes que Jesús siga de largo dile como le dijeron ellos a Jesús Señor quédate conmigo quédate con nosotros dile esta noche quédate conmigo Jesús es tarde quédate Jesús en la tarde de mi vida Señor Señor te necesito esta noche y siempre te necesito en este preciso momento te necesito en el aquí y en la hora de mi vida quédate Jesús quédate Señor no sigas de largo ahora yo te pido a ti hermano y hermana que estás aquí que estás siguiendo la transmisión no sigas tú de largo detente un momento haz un par esta noche presencial y virtual yo te pido en este momento para detente un momento y Jesús con ellos se sentó a la mesa tomó el pan bendijo al padre lo partió y se los dio desapareció de su vista pero se quedó en su corazón cuando termine la oración tú te irás para tu casa y quizás ya no veas la hostia pero qué lindo que Jesús esta noche se quede en tu corazón qué bonito sería que esta noche Jesús se quede para siempre en tu vida y se dijeron el uno al otro no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras hermanos que hoy arda el corazón de todos de amor profundo qué rico que hoy arda el corazón de bondad que tu corazón en este momento palpite al saber que con todos los pecados que podemos tener el nos ama con todos los errores cometidos el nos ama con nuestras debilidades con la condición de cada uno con la historia personal nos ama porque tanto amo Dios al mundo que nos envió a su hijo hermanos que arda el corazón de gratitud dale gracias por la vida que tienes e incluso por las luchas que hay en ella dale gracias por tu familia por tus amigos gracias gracias porque todavía hay mucho que caminar y ellos se levantaron y volvieron a Jerusalén por favor esta noche levántate de tus caídas levántate de esas desilusiones que has tenido levántate de esas pérdidas humanas y materiales que has experimentado suelta ese dolor suelta ese luto que a veces va en el corazón levántate y deja de pensar como muchas veces pensamos no soy capaz no puedo tú si puedes tú si eres capaz porque tienes a Jesús en tu corazón levántate a vencer no a que te venzan levántate para triunfar no para fracasar levántate para seguir cargando la cruz así pese pero levántate y vuelve a soñar como un día soñaste vuelve a sonreír como antes sonreías vuelve a darle una oportunidad al amor vuelve a darle una oportunidad para que alguien llegue a tu vida y la enriquezca con sus dones date la oportunidad de que te escuchen y de escuchar date la oportunidad de así tengas una enfermedad de enfrentarla no de renegar de ella sino de luchar con ella y luchar por tu salud levántate y deja de renegar de maldecir de decir que la situación está muy dura deja de seguir renegando de tantas cosas cambias el lenguaje por un lenguaje positivo por una actitud distinta y vuelve allí donde están los demás como volvieron ellos y los encontraron reunidos y contaron como te apareciste en el camino hoy quizá Jesús en este grupo de oración se apareció en tu camino por eso viniste porque sabías que Él estaba aquí y Él también sabía que tú ibas a venir Él sabía que tú te ibas a conectar en el encuentro con Dios en el buen Dios a los amigos Él sabía que ibas a estar qué rico que hoy nos encontramos con Jesús y tenemos que compartirle a los demás como que los demás vean en nuestros ojos una mirada distinta que escuchen de nuestros labios una palabra diferente que nos vuelvan a ver vitales enamorados de la vida luchando por nuevos sueños tratando de alcanzar nuevas metas dando lo mejor que tenemos dando cada uno lo que Dios mismo le ha dado porque lo que hemos recibido de Dios es lo que tenemos que dar por favor que esta noche no quiero que ninguno al final se acerque a decirme padrecito una bendición que tengo este problema no padre que es que ayúdeme por favor no y mañana tampoco y pasado mañana tampoco váyase hoy de aquí convencida convencido de este encuentro con Jesús ponga de su parte por favor haga su mayor esfuerzo de lo mejor que usted tiene por favor recuerde que somos hijos de Dios tú y yo con una historia con un pecado muchos somos hijos del mismo Dios el Dios del amor si usted no se siente hija o hijo de Dios esta noche yo lo invito a que deje ese pensamiento a veces escucho que dice es que yo no soy digna yo no soy digno de Dios si usted digna usted es digno de Dios hay gente en ciertos grupos que le dicen a uno una cantidad de cosas ridículas y absurdas no no le tenga miedo nunca a Dios jamás le tengan miedo a Jesús porque Él es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en nosotros hoy Jesús se acercó a tu corazón y hoy te está dando su mejor regalo lo único que sabía hacer Jesús amar para eso está hecho el corazón para amar y dejarse amar y que sea hasta el momento para disponernos a recibir esa bendición hermanos que esta bendición llegue a sus corazones a sus vidas que esta bendición llegue a su hogar a su familia a sus amigos que esta bendición llegue a tu lugar de trabajo que esta bendición llegue de manera especial a esas personas que quizá en este momento están en una unidad de cuidados intensivos que quizá están a punto de morir a esas personas que tienen esas enfermedades terminales y están en sus últimos momentos que esta bendición llegue allá a ese preso a esa mujer que está en una cárcel y que quizá es inocente y también si es culpable que llegue esta bendición a cambiar esos corazones que esta bendición llegue a esos niños tristes a esas mujeres que están pensando en abortar a esos jóvenes o a esas jóvenes que quizá están llevando una vida desordenada en el vicio en el licor en el juego que esta bendición llegue a ti que la necesitas que esta bendición traiga sanación que esta bendición traiga paz al alma de que estás allí al otro lado de la pantalla que esta bendición también llegue a tu corazón si trajiste agua un artículo religioso lo que hayas traído cuando yo esté dando la bendición lo puedes levantar y recuerda hoy te encontraste con Jesús te sentaste con Él lo reconociste desaparecerá de tu vista pero quedará en tu corazón y lo verás en el otro y recuerda también no vamos solos por el camino alguien va con nosotros y con nosotros camina Jesús por eso recibamos esta bendición con toda la fuerza y el amor del Señor y el amor de tu voz y el amor y ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.